Recuerdo cuando te hablaba de las novederas Golpeando con los nudillos en la encimera Con mi grito quejumbroso de arroyo turbio Traje malvajío, me llevo infortunio Allá donde el vino mana en la cementera Y ondean las comadronas sabanas secas Donde se abate sin prisa las noches viejas Con los tiros mudos de penas añejas Aventando silencio le quito el precio a mi soledad La desato y tirito que no está escrito Pero estarás en todos los soportales Como quien mancha el ajuar Que he querido a dentelladas Y ya no hay nada que desatar Y ahora que una majada son mis adentros Y el cuento medio vacío me da sustento Sostengo sobre los hombros otro derrumbe No será su estruendo el que me deslumbra Los sin sabores son las flores que perdí Mientras la orquesta no dejaba de tocar Y yo tiraba por la borda al padigrí Ya no hay nada que desatar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!